Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes. Para los proyectos musicales es muy importante que se hagan espacios donde no solamente se ejecuten el nombre de una carga de música, sino que también se hable sobre diversos temas, entre ellos la hipótesis musical, la historia, la musicología, y por eso es que probablemente estamos volviendo más espacios para la discusión de estos temas. Y con este propósito yo le especialmente le gustaría a Leonardo, que es el instituto de la donación de Pablo Ramón, que compartiera todo lo que ha creado en este momento, por varias razones, porque es un tema muy importante para el propio estudio de Leonardo, que está haciendo la financiera acá, y también porque por supuesto que es importante que no solamente todo lo que ha hecho, y es un tema muy importante, pero no solamente, porque es muy bonito que ha hecho un tema muy importante, pero es importante ver siempre el aporte de la influencia de la fotografía, la fotografía, la fotografía, las fotografías, las fotografías, las fotografías... Gracias. 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 vez esta frase tiene que ver con el grupo de renovación musical en Cuba en la primera mitad del siglo XX que decía, que hablaba de la necesidad de ser un músico de su tiempo, ¿verdad? Y esa es una frase que yo hace 11 años he hecho propia y me siento con la necesidad de ser un músico de mi tiempo. Un músico de mi tiempo quiere decir que debo darle una mayor importancia a la música que se hace en mi tiempo de vida, al arte que se produce en mi tiempo de vida, porque hay algo que hacía alusión en Manuel hace unos instantes y es que ¿cuánto no hubiésemos querido tener a Mozart, a Beethoven, a Chopin, a Rafaño, a cualquiera de los grandes clásicos, al menos de la literatura del piano, que es un instrumento? A la par que no hubiera podido preguntar, ¿qué quisiste decir con este pasaje, con esta obra? ¿Cómo la ideaste? ¿Qué te motivó? ¿Qué sugerencias me das para enriquecer nuestra interpretación? Eso es algo que jamás vamos a tener la posibilidad de contar con esa experiencia de primera mano, entre otras cosas, no solamente por el contexto histórico que nos ha tocado vivir, que nos contamos con esa experiencia, sino porque en aquel momento no teníamos la tecnología. ¿Verdad? Mediante la tecnología hoy, los compositores o cualquier persona puede dejar un testimonio en un video, en una grabación de audio, en fin, hay muchos medios que forman parte, digamos, de los archivos que quedarán para las futuras generaciones cuando ya ninguno de nosotros exista. ¿Verdad? Entonces, en este momento no contamos con eso. Y yo dije, pues, entonces, mi Mozart, mi de todos, mi Tufano, mi de Tufano, van a ser los compositores que coexisten en el tiempo que a mí me ha tocado vivir. Y recuerdo, entre tantas anécdotas con la música contemporánea, la primera partitura que recuerdo, así, muy extraña, que fue muy novedosa para mí, fue del maestro Edwin. Edwin Alcúr, compositor cubano ya de unos 83 años, vivo aún. Me dice, Leonardo, yo estaba inmerso, yo tendría 19 años en aquella época. Estaba muy inmerso en el festival de música contemporánea de Habana. Y Leonardo, tengo una obra que es de la vanguardia, del siglo pasado, y que está aquí dentro de un rectángulo. También, imagínense. O sea, oíguense, en la mente de un muchacho de 19 años, ¿verdad? Hablar hoy en día de una obra de un rectángulo, eso es como hablar de música famosa. O sea, para mí esa es música antigua. Música que ya tiene 80 años, 70 años, ya eso no es nuevo, ¿verdad? Para mí esa es música antigua. Pero en aquel momento, para mí, un descubrimiento. Y yo, ¿un rectángulo? ¿Cómo es eso? No es que mira esto así, tan, tan, tan. Yo le dije, yo quiero ser la obra. O sea, yo no lo entiendo. Yo quiero ser la obra. Era para piano, recitante. Le hicimos la elaboración del festival de música contemporánea de ese año. Y tuve además el enorme privilegio de que el recitante fuera otro grado de la música cubana, Roberto Valera, el premio nacional de música en Cuba, que además llevó clases de actuación y reclamación, y fue el recitante de la obra. La obra tenía que llevar formadora, varios tipos de baquetas, platillos, había que hacer de cuanto no se puede imaginar. Para mí fue, entrar en esa obra fue algo nada forzado. Nada forzado. Y hoy por hoy me siento muy feliz de que mediante el festival de música contemporánea de La Habana, pues yo haya entrado de manera natural a la interpretación y difusión de la música contemporánea, la música que se hace en mi tiempo. Colaboré y estrené muchísimas obras de compañeros míos en la universidad, excelentes compositores. Y bueno, tuve después importantes experiencias con músicos muy importantes de la playa de Leo Brabler, Jean-Paul García Abril, compositor español, probablemente el más importante de mí en este momento. Alfredo Díaz Nieto, Ido López Cabellano, Roberto Valera. En fin, una gran cantidad de compositores y también de compositoras como Tania León, importante compositora cubana, radicada hace muchos años en Nueva York, que me hicieron disfrutar y hacer de la interpretación de la música contemporánea mi propio camino de vida como intérprete. Entonces considero muy importante la relación entre compositor e intérprete. Además, porque uno puede participar, como es el caso de Marvin, participar a veces en momentos cuando uno va y lo visita a su casa de Turrialba, de ese proceso creativo. ¿Verdad? Yo no soy compositor y no lo seré tampoco, porque como para todo hay que tener un don. En la vida yo no tengo ese don. Y me fascina verlo, las pocas veces que he tenido esa oportunidad, verlo y cómo se manifiesta ese proceso creativo. A veces estoy durmiendo y a las cinco de la mañana me colpiando. Y estamos aquí componiendo, ¿verdad? Y todos los papeles en la mesa. Eso me parece muy, muy interesante. Y cuando la obra ya está terminada, supuestamente terminada, donde entonces intervenimos nosotros los intérpretes, la obra aún no ha concluido. Entra en un proceso de recreación y de, digamos, de pulir algunos detalles que no es que estén mal, es que el intérprete a veces necesita, como nos pasó con una obra de Juan Piñera, yo le dije, maestro, es que a lo mejor otro pianista, mejor que yo pueda hacer ese pasaje, pero yo no puedo. Entonces hay que acomodarlo, porque tenemos que grabar la obra. Y hay que hacer la primera grabación de la obra, ¿verdad? Y entonces el compositor dice, ¿sabía de ningún problema con Marvin? Ha sido una historia de vida que ambos estamos convencidos que venimos conectados de otras vidas, ¿verdad? Él me decía una cosa muy interesante hace un tiempo, me decía, es imposible que un niño como Monza haya podido hacer los 109 años obras tan perfectas, ¿verdad? El conocimiento, muchas veces cuando suceden ese tipo de fenómenos, porque somos fenómenos, el conocimiento viene de otras vidas. O sea, Monza en esta vida manifestó el conocimiento que ya traía de ambos, ¿verdad? Y eso está acá como un revelador, muy interesante. Entonces, nosotros nos conocimos justamente a través de la primera de estas sonatas, el ciclo antes de la que voy a hablar hoy, la Sonata del Inferno. Fue en el año 2008, cumpliendo con una invitación del maestro Dimora, en aquel momento dejaron la Facultad de Villas Artes, y Marvin contribuyó en toda la logística para traerme sin conocerme, y fue a través de la Sonata del Inferno que nos conocimos. Grabamos la obra, recuerdo que lo hicimos aquí en la Sala de Villas, estaba desafinado, fue en condiciones precarias, salió con un disco del decanato, y Marvin le da el premio a CAMP de ese año, con la Sonata del Inferno, grabada en ese disco, y yo le digo que para lo único que se empieza la grabación es que Marvin ganara el premio a CAMP, porque eso es como comentaba ayer, a veces los investigadores escriben un artículo y a los 20 años le dicen a la gente, no leas ese artículo, o sea, ya eso está, eso no sirve, eso no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora, entonces no lo tengo en cuenta. Así mismo yo con la Comisión de la Sonata del Inferno. Entonces, fue muy bonito, porque gracias a esta colaboración, compositor e intérprete, en el año 2009, al año siguiente, nos volvimos a encontrar en Rosarita, y yo debo admitir que en ese momento no tenía un amplio conocimiento, como no lo tengo ahora tampoco, porque es una obra maestra que hay que revisitar constantemente, la Divina Comedia no tenía tanto conocimiento de la Divina Comedia, y Marvin me habla de las tres partes, tres cápitas de la Divina Comedia, y yo le digo, ¿por qué no, y no tiene pensado hacer las otras dos sonatas? Y me dice, no, en realidad no le he pensado, Flor Alizondo, a quien está dedicado a la Sonata del Inferno, le había pedido una sonata para piano, porque Marvin no tenía en ese momento una sonata para piano, y yo dice, esta sonata, pero no tengo ningún interés, yo le dije, bueno, ¿por qué no lo haces? Y queda, quedaría muy bonito tener un trípico de la Divina Comedia. Pasó el año siguiente, hizo la sonata del purgatorio, estábamos planeando un viaje a La Habana, y entonces me dijo, no tengo esta sonata, y no nos ha estrenado, entonces quiero que la estrenes tú, y estrenamos la sonata del purgatorio, y después en el año 2012 se concluyó el ciclo antes con la sonata del paradiso. Entonces, digamos que son como experiencias personales, que ayer estábamos justamente hablando, la maestra Tania y yo, sobre ese tipo de cosas que a veces uno sin querer queriendo, va consumiendo cosas de la mano del compositor. Entonces eso me parece un proceso muy bonito. Cuando estaba preparando la charla que les estoy compartiendo hoy, pensé que era importante, aunque para mí no es nuevo, pensé que era importante compartir con ustedes la historia. Entonces, breves datos históricos sobre el compositor, Martín Antonio Camacho Villegas, como lo dijo hace unos meses, nunca lo había dicho en público, y me conmovió mucho que hiciera la presentación del disco, su más reciente disco de las memorias de Cibú, reconoció públicamente que su madre ha sido madre y padre a la vez, ¿verdad? Y que el padre del que siempre ha hablado, en realidad, fue su abuelo, ¿verdad? Martín viene de una familia humilde, una familia de fuerte arraigo, al campo, a la naturaleza, muchas de sus historias de vida están ligadas a esos tantos consejos sabios que recibió su abuelo caminando por las montañas de Barba, de San José de la Montaña, de esa sabiduría de la naturaleza que nos aporta tanto como seres humanos. Martín ofreció su primer concierto como pianista en el 1 de diciembre de 1981 en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Barba de Heredia. Hace unos meses, como parte de este proceso de investigación que estoy realizando, tuvimos una interesante conversación telefónica donde él me hablaba de este primer concierto, donde muchas de las partituras que se estrenaban para distribuir informaciones, eran todos compañeros de estudio, muchas de esas partituras que existen, lamentablemente. Algunas fueron desechas quizás por el compositor por considerar las obras menores, otras simplemente se han extraviado y de este concierto pudiéramos hablar de una obra que está dedicada a una persona importante en la formación, en el camino de la formación de Marquín, que es la doctora Marina Bolgo, que en aquel momento era ministra de Cultura en el periodo de 1978 a 1982. Quien estuvo en ese concierto, ¿cierto? Y le dio una beca a Marquín para continuar su estudio musical, ¿verdad? Entonces, gracias a eso, bueno, Marquín pudo continuar su formación musical en el Concepatorio de Castella y la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, debo mencionar que Marquín inició su acercamiento al piano a través de doña Teresita González, que era la pianista que tocaba el órgano, ¿verdad? De la parroquia de Bárbaro, que pudiera llamarse un maestro de capilla y que a la postre, como dato histórico, muchísimo historiográfico, interesante, fue la abuela de Guillermo Padrícez, director del Centro Nacional de la Música. Doña Teresita fue la abuela de Guillermo y fue la maestra, la primera maestra del piano de Marquín. En la composición, Marquín estudió con varios profesores, fundamentalmente, podríamos mencionar a Marquín Pabuel, Roger Huesni, compositor norteamericano, recibió un tiempo en Costa Rica, Bernal Flores, Bernal Gutiérrez y Diego Herra. Y en el piano, además de doña Teresita, estudió acá en la Universidad de Costa Rica con doña Pilar Aguilar. Fueron, digamos, los maestros que el compositor considera los más influyentes en su formación como compositor y como pianista. Cuenta el propio maestro Camacho que cuando era adolescente, él tocaba ya sonatas de Mozart y algunas colonesas de Chopin, y entonces yo digo, bueno, mientras era adolescente, tocaba ya sonatas de Mozart y algunas colonesas de instrumentos, digamos, bastante buenos, porque son obras que exigen, son de dificultades que exigen realmente una muy buena preparación y de unión del instrumento. De hecho, yo siempre le he dicho que él debería tocar más el piano, porque hay muchas cosas que él expresa con el piano y manera de tocar el instrumento, que a mí me parece que técnicamente son envidiables y que muchos pianistas, digamos, que ejercen su profesión como tal, con el instrumento no tienen ese dominio de la técnica del instrumento, ¿verdad? Entonces, yo creo, y como vamos a ver una frase más adelante, que cuando un compositor acude al piano para escribir y hacer sus obras, no es una carencia en sí, sino es una necesidad de poder llevar las manos del instrumento todo un imaginario sonoro que no lo puede hacer de otra manera que no sea acudiendo al instrumento. En este sentido, haciendo alusión a lo que hablamos del primer concierto de Marvin como compositor, la primera suena es que se reconoce en su catálogo pianístico hasta el momento, son Antonio, que es para piano patro para piano, dedicada a su abuelo, y los preludios para piano también, de 1980. Entonces, aquí tenemos brevemente, en dos diapositivas, el catálogo pianístico del compositor, que tiene un total de 21 obras. Como les decía, las dos primeras obras son Antonio y preludios para piano. Como pueden ir viendo los años de composición, que hasta el momento no sabemos si en esa década escribió el compositor alguna obra para piano, si se ha extraviado la partitura. Esto es lo que tenemos hasta el momento, como es del 90 al 2000, no hay una obra. Vemos entonces una obra en el 2000, otra en el 2001, otra en el 2002, después saltamos en el 2006. En el 2007 aparece La Zalata del Inferno, en el 2008 El Soliloquio número 1. Y entonces podemos ver cómo es, a partir del año 2012, que la producción del compositor se incrementa. Y es muy interesante. Ahí encontramos, por ejemplo, en el concierto para piano, que fue escrito originalmente en el año 2009. Ante la llegada del estreno de la obra, que tuve el honor de realizar en inicio de edición del 2012, el compositor desechó el segundo movimiento de este concierto. Tiene solamente dos movimientos. Y el segundo movimiento del concierto está escrito íntegramente en el año 2012. Por eso la obra tiene estas dos fechas. Y después, bueno, aparece el concierto iniciativo que el maestro Camacho me dedicó. La Zonata del Paradiso, el Nocturno y Aquelaca, que está dedicado a Giuseppe Gil, aquí presente también. Y bueno, como están viendo, las restantes obras. ¿Verdad? Ahí tenemos, bueno, como una curiosidad, que es otra de mis investigaciones que dan el proceso sobre el repertorio para mano izquierda en Costa Rica. Y vemos que la obra más reciente que aparece en el catálogo es preludio de manera para mano izquierda a partir del estímulo que ha recibido de la Pilar Aguilar en compositores costalicenses. ¿Verdad? Entonces, para que más o menos tengan una muy breve palabra. Entonces, la Zonata Ranteca, como les dije anteriormente, la primera estuvo dedicada a mi Flora Elizondo, que fue quien solicitó al compositor escribir una sonata parcial. Luego, la segunda sonata fue dedicada, no costumamente, pero después del estrés, no tenía dedicada a la sonata. Entonces, cuando empezamos a hablar de hacer la edición de las obras, la tercera sonata para eso está dedicada a Manuel, la primera a Flora, y la segunda a quien está dedicada. Me dice, Marlon, que tiene muy buena memoria, tiene un estrenón. Y yo le digo, oh, y la sende en la bala. Y me dice, bueno, pues está dedicada a ti, la sonata. Entonces, digo, es posterior al estreno que me dedicó esta sonata. Entonces, quiero compartir en lo adelante con ustedes algunas consideraciones de tres, cuatro investigadores, que son solo ideas que quiero compartir con ustedes y que a mí todo el tiempo, en la medida que he podido ir leyendo un poco más bibliografía y buscando cómo enriquecer ese trabajo de investigación que he realizado con la maestría, algunas consideraciones que para mí son muy importantes. Yo tengo como hipótesis, y eso ya lo ha firmado de alguna manera un psicólogo a Susan Campos, que para entender la música de Martin Camacho se necesita verlo con una visión holística del conocimiento. No es un compositor solamente. Es un compositor, pero también es un poeta. Es un compositor, hasta si se quiere, es un escritor de narrativa. Si no conoce su último disco libro, La memoria de Sibú, o en su página web, pueden consultar algún de los poemarios que él ha escrito. Entonces, también, lo que les comentaba al inicio, y por eso me parece importante, todo ese conocimiento y ese arraigo a la naturaleza, a la tierra del compositor, aún hoy sigue escribiendo el gran porcentaje de su música en tu liada, en una casa, en medio de la montaña. Entonces, eso nos obliga a entender que hay muchos entornos peculiares, hay muchos simbolismos, hay muchos significados, aún por desifrar, que nos van a ayudar a la hora de entender, comprender la música de Martin Camacho. Y si lo tenemos que hacer, este acercamiento tiene que ser, como les decía, como una visión holística, alrededor del compositor. Imán Gomi, este investigador francés que les comentaba, habla en uno de sus artículos mencionados abajo, la intertextualidad, un recurso fundamental de la creación musical del siglo XX. Él habla de la genética musical, de la importancia de, cuando vamos a analizar la obra de un compositor, no solamente tener en cuenta la partitura, tenemos que recurrir a todos los documentos musicales, no musicales, de las artes plásticas, de la literatura, audiovisuales, que nos ayuden a comprender de una manera más global lo que puede enseñar una partitura que en sí no es mucho. Porque estamos hablando de una partitura es como un libro. Si usted no lee, comprende el libro, si no lo comenta, no lo recita, no lo exterioriza, el libro no existe. Es lo mismo que una partitura. Nomín dice que es necesario reconstruir el proceso creativo de una obra desde el nacimiento del proyecto de escribirla hasta su forma más acabada, basándose en el análisis y cotejo de todos los documentos relacionados con su composición. Nomín dice también que cuando un compositor estudia la obra de otro creador y hace constar por escrito su análisis, este texto puede considerarse igualmente como un documento poético, porque nos aporta no solo informaciones sobre la recepción de la obra de otro compositor, sino también sobre sus propias preocupaciones artísticas. Y aquí quiero hacer una analogía. Yo no asumo textualmente lo que está diciendo Núñez, porque no estamos hablando de que Marvin hizo su sonata a partir de un análisis de la consagración de la primavera de Estadiense. Marvin hace una obra que se puede considerar una poiesis, una resultante poética a partir de su estudio de la Divina Comedia. Y de lo que la Divina Comedia le dice a Marvin, lo que él comprende de ese compositor que habla, no me, pero que realmente es escritor, ese otro autor, los dos son autores, y que lo plasma, esa recepción la plasma con su obra y que también nos habla sobre sus preocupaciones artísticas. Esto para mí es muy importante, sus preocupaciones artísticas. ¿Por qué Marvin Cavancho actúa de la Divina Comedia? ¿Por qué a una obra literaria? ¿Eso es nuevo? ¿Es primera vez que lo hace? Obviamente no. Si nosotros conocemos o indagamos un poco más en el catálogo del compositor, podemos ver una enorme cantidad de obras que utilizan textos, literalmente textos. Podemos hablar, por ejemplo, entre Profundis, entre el primer movimiento y el segundo movimiento, hay un texto de Jorge Dorado que uno de los solistas debe deslamar. Esta obra es para violín, clarinete, piano y orquesta sinfónica. Si vemos, por ejemplo, La Voz de San Juan y el tercero de sus poemas sinfónicos, El Ternado hace un poco por la Orquesta Heredia, tiene un texto litúrgico original. Si vemos el concierto para piano iniciático, al final hay un texto de D. Walter, Premio Nobel de Literatura, que estuvo presente en el estreno en el Centro Nacional de Costa Rica de esta obra. Y así una lista grande de obras que no necesariamente pertenecen al catálogo pianístico del compositor. O sea, hay una necesidad de recurrir a ese otro arte y plasmarlo, llevarlo, y de alguna manera hacerlo parte de mi propia creación. Esa es una necesidad del compositor. Y luego lo vamos a ver en otras citas que les traigo qué pasa con Marvin Camacho y la Divina Comedia. Y la última frase que quería compartir con ustedes es la que hablaba anteriormente. El hecho de que un compositor trabaja piano es un dato que hay que tomar en cuenta en el estudio de la génesis de sus obras. Porque la mayoría de las veces no se trata de una audición interior insuficiente, ¿verdad? O sea, no soy capaz de escuchar en mi mente lo que quiero decir. Necesito el piano para que me dé, me completa esa escucha interior que no tengo. No ese es el caso. Sino de la necesidad de tener un contacto directo físico con la materia sonora. Muchas veces ha sucedido, muchas veces no, hay dos casos concretos. Recuerdo uno, el poema simpónico número dos de las esferas, que le convencionó la arquitecta simpónica nacional de Costa Rica Marga. Una vez lo vi a tantas horas de la noche en el auditorio de regales, con todos los papeles ahí, el piano y tal, y me dice, tengo de hecho no sé cuántas decenas de hojas en el estado, de páginas en el estado. Pero esto no me convence, ¿verdad? Y desechó la partícula completamente. Tengo que empezar de hacerlo. ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál es la vida? El piano. ¿Verdad? Cuando le comisionaron de busqueros y diabluras para, como obra impuesta a la más decente edición del Fútbol Internacional del piano, María Clara Guillén. Marvin me dijo, ya tengo casi terminada la obra, no sé qué. Y yo, bueno, hace falta ya, María Clara necesita la partitura. La necesito yo primero para revisarla y, ¿verdad? Y después, gracias a María Clara, que los muchachos puedan entender bien todas las cosas y que tengan las indicaciones que uno como pianista va a necesitar. Y me dice, un buen día. Anoche estaba tocando en el piano, Marvin improvisa, ¿verdad? Muchas de estas obras, de sus obras, nacen a partir de la improvisación. Y de ese buscar y encontrar ideas a desarrollar. Y me dice, revisen la obra, porque anoche estaba tocando un pasaje, algo que dije, esto es lo que quiero para la obra. Desechó todo lo que tenía y reviso la obra completamente, ¿verdad? Entonces, es importante saber que el piano es ese aliado, es esa, como decía Susan, es esa continuidad mía, lo que necesito. Es parte del cuerpo, de mi materia sonora para poder hacer mi sobra. Hay algo que encontré recientemente que me parece maravilloso. Cuando empecé a estudiar un poco la Divina Comedia, a leer, me empecé a dar cuenta que había muchos, muchos puntos en contacto entre Dante Alighieri, lo que quería decir Dante, o lo que dijo o quiso decir Dante en la Divina Comedia, y la filosofía personal de Martin. Le voy a compartir las cuatro causas aristotélicas que aparecen en uno de los libros de física, o sea, ya le había hablado en uno de los libros de física, y que lo retoma en el primer libro dedicado a Metafísica. Dice Aristóteles, evidentemente es preciso adquirir la ciencia de las causas primeras, puesto que decimos que se sabe cuando creemos que se conoce la causa primera. Se distinguen cuatro causas. La primera es la esencia, la forma propia de cada cosa, porque lo que hace que una cosa sea, está toda entera en la noción de aquella que ella es. Y la razón de ser primera es, por tanto, una causa y un principio. La segunda es la materia, el sujeto. La tercera, el principio del movimiento. La cuarta, que corresponde a la precedente, es la causa final de las otras, el bien. Porque el bien es el fin de toda producción. Como todo filósofo y pensador, es imposible de no saber entender lo que quiere decir Aristóteles. Pero van a ver cuál es el punto de conexión que quiero compartir con ustedes. Y que busquen y relean este mismo texto, que lo podemos detenernos mucho en él. En un artículo que encontré recientemente, que se llama El mensaje oculto de la Divina Comedia, y yo pongo entre paréntesis lo simbólico de la Divina Comedia también, Daniela Sánchez, una investigadora chilena. Dice, la obra del arte corresponde a un camino iniciático hermético, que el autor recorrió de manera espiritual, pero no por eso menos real. Y pienso también en el concepto iniciático, ¿verdad? Y pienso en la Divina Comedia como obra literaria de lo que nos cuenta, que Dante hizo un camino, ¿verdad? Que fue prácticamente de iniciación, de descubrimiento, ¿verdad? Y entonces, la autora también precisa en este artículo. Dice, según el propio Dante y Edi Mingunzi, en este texto, en el mismo acuerdo, El código oculto de la Divina Comedia, el clásico literario puede ser, el clásico literario puede ser leído también, o tenido en cuenta, como, perdón, el clásico literario puede ser leído teniendo en cuenta los cuatro elementos y las cuatro causas aristotélicas. Escuchen esto. Dice el autor, Mingunzi, el literal corresponde a la tierra y a la causa material, el alegórico al aire y a la causa formal, el moral al agua y a la causa eficiente, y el anagógico al fuego y a la causa final. O sea, él hace una analogía e implica las cuatro causas aristotélicas, ¿verdad? Y los cuatro elementos fundamentales de la vida y la naturaleza. Y enseguida se iluminó, y dijo, el credo de Martin Camacho en los Salmos cotidianos, en su cantata Salmos cotidianos. Pueden encontrarlo en Youtube, el documental Salmos cotidianos. Martin dice en ese documental, el credo, que es una de las partes de la cantata Salmos cotidianos, el credo es eso, una confesión de fe. Sin embargo, nótese que en el credo no uso todo el texto del credo que se conoce litúrgicamente. Solo uso credo y no un deo. Creo en un solo Dios. Y paralelo a ello, utilizo uno de mis poemas, que se llama Creo. Creo en la tierra, creo en el fuego, creo en el agua, creo en el aire, creo en los sueños. Los cuatro elementos están presentes aquí. Porque al final de cuentas, esa es la realidad de Martin Camacho. Creo en todo lo que la naturaleza nos ha dado. Creo en la tierra, creo en el fuego, creo en el agua, en el aire, y creo en los sueños. Que al final de cuentas, es lo que sostiene al ser humano desde que nace hasta que muere. Seguir soñando y saberse soñar. Aquí yo encuentro una analogía, al menos para mí es muy clara. Entre, aunque no pertenece a las zapatas randescas, pero es la filosofía del compositor, es la misma persona. Entre, lo que pretendía, lo que dijo explícitamente, Dante le quiere, o David la previa. Y lo que el compositor también plasma en sus obras musicales. Estas cuestiones filosóficas me parecen muy interesantes y que nos pueden ayudar, y se los digo con conocimiento de causa, a develar algunos, solamente algunos de los simbolismos y de las creencias de fe y filosóficas de Martin Camacho en su música. Para apoyar lo que hemos hablado anteriormente, Susan Campos, musicóloga de San Vicente, se afirma, que pensar la música de Martin Camacho nos obliga a escuchar las múltiples voces que en su imaginario sonoro coexisten. Voces que conforman un pensamiento que reúne culturas musicales y filosóficas diversas, enraizadas en la experiencia personal del compositor y su entorno heterogéneo. Esto aparece en un pequeño artículo publicado en el Semanario Universidad, pero también en el blog de Susan Campos, que se llama Salvo en cotidianos en tiempos de incertidumbre. Y en otro de sus, no diría que artículos, es una de sus publicaciones, que para mí son excelentes reflexiones acerca de la obra del compositor. Se llama Siete Jai Cus, para un instalar ser sonoro inspirado, bueno, esto fue escrito a raíz del video Arte Siete Jai Cus, dirigido por José Pablo Borras, que es el mismo realizador del documental Salvo en cotidianos. Susan reflexionaba a partir de este video Arte. Ella propone cuatro lineamientos generales para el estudio de la obra de Martin Camacho, que a mí me parecen que reúnen todas las características o son como las pistas, señales, que debemos seguir para poder estudiar la obra del compositor. Ella habla de estos lineamientos. El primero, el ritual como paradigma estético. Cuando vemos el ritual como paradigma estético, ya hacemos una retrospectiva, una analogía con la Biblia Comedia, que es un ritual todo el tiempo. La obra del arte de Martin Camacho, y también me refiero al ritual y al ceremonial de las culturas aborígenes, con la que Martin tuvo contacto hace unos 30 años con el doctor José Luis Acevedo en las comunidades aborígenes, y mucho del ritual aborígen está presente también en la obra de Martin Camacho. Está presente, por ejemplo, en Chamanicos para piano patomanos, está presente en Los 7 Recursos para piano, y en otras obras también. El segundo de estos lineamientos, dice Susan, las relaciones entre música y poesía en el pensamiento creativo del compositor. Ya lo estamos hablando. Música y poesía, música y narrativa, es similar. Tercero de estos lineamientos, el vínculo performativo entre el cuerpo del compositor y el piano, que forma, en mi opinión, una corpografía compositiva. Si han escuchado o han visto música de Martin Camacho en vivo o en videos, se pueden dar cuenta del uso reiterado de las técnicas extendidas, de ese recurrir al arpa del piano, de hacer esos tres toques místicos, que necesita el compositor con el puño de la mano, que necesita cantar, que necesita detonar, y es también esa corpografía compositiva, que el compositor del artista Susan. Y el cuarto de estos lineamientos es el hilo etnográfico y su vinculación con un realismo mágico dentro del imaginario sonoro y poético del mundo. Un poco lo que hablábamos con el paradigma, el paradigma, el paradigma, el ritual como paradigma estético. ¿Verdad? Entonces, hago mucho hincapié en estos cuatro lineamientos. Y, para entrar directamente en el tema que nos ocupa hoy, es hacer un análisis comparativo de las tres sonatas, o quizás no vamos a hacer un análisis comparativo, sino evidenciar, como me gusta decir, evidenciar aquellos elementos que son distintivos en la estética de los creadores. Cuando escuchamos una música de Mozart, nadie nos dice que es Mozart, sabemos que es Mozart. Cuando escuchamos Beethoven, cuando escuchamos Chopin, cuando escuchamos Brahms, cuando escuchamos Rasmálido, cuando escuchamos Stravinsky, sabemos que son ellos. Y, porque hay determinados elementos, determinados procedimientos a seguir en la mayoría de sus composiciones, que nos ayudan a crear ese estilo de composición. Lo que hemos llamado estilo del compositor. Yana Rupp, un importante investigador que ha disertado acerca del análisis del estilo musical, y esto no lo pongan comillas porque es, aquí estoy yo para frasear lo que dice él. La Rupp dice, el estilo musical puede definirse como la elección del compositor de unos elementos sobre otros, procedimientos específicos que le son propios en la elaboración de un movimiento o configuración formal, o incluso en la generación de la forma. Por consiguiente, se puede percibir el estilo a través del uso recurrente de un grupo de elecciones. La Rupp agrega que el estilo de un compositor puede describirse teniendo en cuenta la estadística de acuerdo al número preferencial que emplea de determinados elementos y procedimientos. Es de lo que les acabo de hablar. Esos elementos distintivos que él prefiere, que hay un criterio de pertinencia o necesidad de expresión a partir de estos elementos, y aunque los músicos, los intérpretes que hemos acudido a la obra de Camacho, incluso no son elementos exclusivos de la música para piano, son también utilizados por el concepto de las obras sinfónicas, de alguna manera de sus obras corales, sabemos que Marvin utiliza estos elementos. Pero, ¿dónde está? Por escrito, sentado, en investigación, o en una charla como la que estamos teniendo hoy, que esos son los elementos propios del compositor. Que nosotros escuchamos la obra y decimos, eso es Marvin Camacho. O escuchamos la obra y decimos, eso es Marvin Camacho. Porque tiene toda la estética y un discurso que le es propio, ¿verdad? Y que lo identificamos como tan. Entonces, yo propongo, como parte de esta investigación, nueve elementos que son recurrentes en la obra de Marvin Camacho, y que contribuyen, como les comentaba, a conformar su estética creadora. ¿Cuáles son estos elementos? Vamos a hacer un repaso de ellos. El primero, y no he utilizado un orden preferencial para ellos, yo pude haber enumerado de otra manera. No crean que, porque este es el primero a ser más importante, o es más utilizado por el compositor. Es una organización de datos. El clúster. El clúster. Comúnmente ejecutado, en el caso de Marvin, por las manos en el registro grave del tijano. Como resumen del material planteado con anterioridad, y que en algunos casos sirve como material de enlace entre dos secciones. El clúster, en realidad, como en otro de los elementos que vamos a ver posteriormente, se utiliza de diferentes maneras. El clúster, bueno, para los que no saben, es simplemente que en este caso, el primer fragmento es la culminación de la primera parte, del primer movimiento a la sonata de la inferna. Y justamente, con este clúster, lo vamos a escuchar luego, un movimiento a la interna. El clúster, en este caso, sirve como elemento de enlace entre dos secciones. El segundo ejemplo pertenece a la misma sonata, pero al tercer movimiento. Ahí estamos viendo, para los que no son músicos, porque sé que hay nuevos músicos enlazados. El clúster, son estos cuadritos negros. Aquí vemos, ¿verdad? Allá está un poco más claro cómo lo colocamos. Que lo vamos a escuchar luego también. La sonata de inferno sirve también como fuente de enlace, como otra sección. El segundo de estos elementos son estas diferencias que aparecen de clúster en el ciclo antesco. El segundo de estos elementos son estas disposiciones acordales propias al compositor, que, digamos, tienen intervalos de cuarta y quinta que se conforman por una segunda intermedia. Aquí, por ejemplo, en el primer caso, la segunda es menor. El real mi menor, y el la tenemos. El real la, una quinta justa. Pero del mi menor, al la, tenemos una cuarta aumentada. Todo ese pasaje está construido por parte de esa disposición acordada. Esa disposición acordada. Debo también mencionar que no siempre Martin utiliza la segunda menor, también utiliza la segunda mayor. Por ejemplo, aquí podemos poner un ejemplo. Aquí el mi no está bemol. ¿Verdad? Entonces tenemos ese pasaje, la misma disposición acordada simplemente que... ...que tenemos la segunda mayor. Entonces la hacemos. Se conforma una cuarta, una quinta justa y una cuarta justa. Este elemento es muy distintivo en su obra y que aparece, obviamente, en sus tres adaptantes. El tercero de estos elementos distintivos son los pasajes cromáticos. Los encontramos de diversas maneras. Martin utiliza, por ejemplo, en las octaves, en casi todas las latas, las octavas o acortes con distancia de la octava en la marisqueta de manera cromática. El diseño que vemos en el primer ejemplo está en la mano izquierda. Lo hace disuelto, quebrado, recorre. El pasaje descendente es interesante. ¿Por qué? Porque no solamente hace un movimiento descendente con octavas quebradas. Sino que, además, la distancia que hay entre la mano derecha y la mano izquierda, interfálicamente rodada, es de una quinta dismovida. Entonces todo el pasaje va cromático, descendentemente, y a una distancia de quinta dismovida. En este caso, como les decía, viene a ser el resumen de todo el material anterior. Y entonces, resumen del material y enlace con la siguiente sección. El otro de la segunda sonata, y vamos a introducir un movimiento contrario igual, de diferentes formas. En cuanto a estos elementos, es la construcción melódica, a partir de intervalos del cuarto Aumentada o quinta disminuida. Hablamos que la posición en el botán existía en este monto cuadro. Hablamos ahorita que el movimiento contrario, la distancia que había entre la mano derecha y la mano izquierda, era de la cuarta aumentada. Sin embargo, escuchen este pasaje, y veamos como de aquí a aquí tenemos una cuarta aumentada, después tenemos otra cuarta aumentada, fácil, cuarta aumentada, y así, cuarta aumentada. Solo les pongo este ejemplo, de una construcción melódica, pero hay varios. El quinto de los elementos es una nota repetida al límite, como si fuera un instrumento de perfusión. Y estos son solo tres ejemplos, pero hay también en las sonatas diversas maneras donde Martin lo utiliza. Esto, al límite, quiere decir a placer, a gusto, ¿verdad? O en el final de todo el ciclo antes, el segundo de los ejemplos. O el otro ejemplos, en la mano izquierda. Este es otro elemento de sentido compositor. Este otro elemento, que también tiene otro simbolismo dentro de la obra de Martin Camacho, es el elemento repetido tres veces. Que regularmente, no es exclusivo, pero regularmente Martin lo utiliza al inicio o al final de la obra. Y también este elemento tiene, digamos, ¿cómo se puede decir?, una función de iniciar y finalizar. Y es, quizás, quizás, un elemento para darle un acabado, desde el punto de vista formal, a la obra. O sea, concluyo como mismo iniciar. Esto aparece, por ejemplo, en el de Profundis, aparece en el concepto iniciático partiano, también. El tercer movimiento alude a los tres primeros compases de la obra, del primer movimiento. Entonces, es una manera de que ese elemento de motivos o notas de repetidas tres veces, le dé cierre, le dé conclusión a la obra. En la zonatal, el primer ejemplo de la zonatal, en el segundo movimiento, es un elemento que se repite indistrictamente durante todo el movimiento. En la zonatal, el tercer movimiento, es un elemento que se repite indistrictamente durante todo el movimiento. El otro de la zonatal, por ejemplo, es un elemento que se repite indistrictamente durante todo el movimiento. El séptimo elemento, el tremor, que en muchas ocasiones aparece, como lo vemos aquí, con notas de una distancia de segunda. Aquí va conformando, es muy interesante, porque va conformando un clúster. Se remite también al primero de los elementos. Miren, miren la resultante sonora. Ahí incorporamos una nota cada vez más. El clúster más apoteósico de todo el siglo artesco es el primero, ¿verdad? Donde tiene el clúster, como ven, el cuadrito menos, y tiene un signo de trémulo arriba. Entonces hay los dos elementos, clúster y trémulo juntos. Y después lo hace hacia el registro ángulo y termina como utilizando hacia el registro graba. Entonces ahí tenemos. Otro ejemplo muy particular y que tiene que ver, quizás, con la influencia de algunos de esos maestros, que también utilizaban elementos con muchísimo. Tiene que ver con muchísimo. Es el giro melódico de bordadura. Tirami por aquí, ¿verdad? Que lo utiliza indistintamente puede ser el ritmo de corcheas, puede ser el ritmo de corcheas, pero aparece mucho. Aquí lo podemos ver. Mi No recibirla, mi Mi, R, mi, Si, Do, Si. Fa, mi, Fa. Ok. El giro melódico de la verdadera, que aparece también en varias nacionalidades. Y el noveno elemento es el empleo de las técnicas extendidas, específicamente del canto o la declamación por parte del pianista, así como el uso del cordaje y el resto de la caja de resonancia. Vamos a ver ahora las conclusiones. Curiosamente, del ciclo de Ortesco, la única sonata que tiene el uso de las técnicas extendidas es la sonata de Alparozo. Y yo siento, conociendo el empleo de estos elementos en mayo, quizás sea la llegada del ámbito día al cielo. Y es, de alguna manera, anunciar ese trato, con esos tres toques, el piano, pienso yo, no lo hemos hablado. ¿Verdad? Entonces, bueno, el primero es la reclamación. ¿Tenemos? ¿Se los vemos? ¿Verdad? El UU, cuando hizo el estreno de la obra, lo hizo en el Teatro Nacional, y lo cantó él mismo. Y como dato también sismográfico, cuando repitió el concierto, un día después, acá en la Sala Juller, estaba con la Samira Barquero en el público. Y habló con un estudiante de canto para que el camerino entornara el vocalizo del barco. Y decía, si está Samira en el público, yo no puedo cantar. Entonces, creo que voy a hablar con él, que desde el camerino hizo el vocalizo. Entonces, esto para que lo noten, porque a lo mejor después nos entrega estos datos curiosos. Y, bueno, utilizando en el arco, que también más bien lo utilizado desde Profundis, que está también en los Eterrancus, en las tres pilotadas de Hidalgo aparece este elemento, y los tres proyectos. Son, digamos, los dos, son tres elementos de técnicas extendidas, y que solo aparecen, como ven, en la Sonata del Padre Iso. Casi en las postularías de mi exposición, les enseño, no voy a detenerme mucho en ello, estos análisis, estos esquemas que hice sobre las Sonatas. En estos esquemas no están incluidos los nueve elementos, porque sería imposible. Por ahí, cada vez que aparece un río melódico bordadura, cada vez que aparece un cromatismo, cada vez que aparece la construcción melódica, con el barco aumentada y esta disminuida, es imposible. Pero es para que nos llevemos una idea de la estructura. En este caso, el término Sonata, que todos conocemos fundamentalmente, aunque surgió anterior al periodo clásico, cuando surgió el término Sonata, lo único que quería decir era sonar el instrumento. Estaba el área, por ejemplo, en los cantantes, que era aire, que era como el momento de los siguientes del cantante, y estaba la Sonata, que era simplemente sonar un instrumento. Entonces, en el periodo clásico sabemos que existieron las diferentes formas de Sonata, no solamente una, las diferentes formas de Sonata. Sin embargo, no podemos analizar formalmente las tres Sonatas antescas, teniendo en cuenta las estructuras de la forma de Sonata. Es imposible porque no tienen nada que ver. Sin embargo, como ustedes pueden ver, como una especie de leyenda abajo, aparecen algunos elementos. Por ejemplo, aquí, el clúster y el trébolo enlazan una sección con la otra. Lo mismo aparece aquí, en la Sonata, las infernos, el mismo movimiento. Y cómo termina con un clúster. Por eso hablamos que el clúster tiene una doble función, que puede ser como de resumen del material anterior, y también como enlace entre una sección y otra. Bueno, eso también lo podemos ver aquí, en el segundo movimiento, en el clúster apropioso y contrapolado, que lo que hemos hecho hace poco. En el tercer movimiento, aquellos que pueden empezar esa percusión con los clústeres también aparece. Sin embargo, ustedes pueden apreciar cómo en la Sonata del Inferno, sobre todo en sus movimientos extremos, podemos tenerlo quizás como una forma A-V-A, algo muy primigeno, ¿verdad? Ahí vemos también, por ejemplo, el elemento repetido tres o seis veces, en el segundo movimiento, que es otro de los elementos, en el sentido del compositor. En la Sonata del Purgatorio, a mí me gusta mucho resaltar la construcción del tercer movimiento. El tercer movimiento de la Sonata del Purgatorio es muy peculiar, porque Martín utiliza tres elementos principales y la utilización a veces aleatoria de ese movimiento, de esos elementos, son la construcción de la obra. El elemento número uno, por ejemplo, es este elemento. Aquí tenemos el trémur, como la izquierda, por ejemplo. De alguna manera tenemos quizás el ruido de botadura, también en la mano derecha. El segundo elemento, tenemos el movimiento romático, la izquierda. Y tenemos la estructura acotada, que hablamos. Y este es el segundo elemento. Y ahí vemos el giro melórico de botadura. Fíjense, hay tres elementos en un mismo basado. El tercero de esos elementos, que aparece con el sustitutivo del tercer movimiento, es este. Y ahí tenemos la estructura acotada y se mueve en un semitono, en un movimiento romático, pequeño. Entonces, fíjense, con estos tres elementos, lo ven abajo. E1, elemento 1, E2, elemento 2, elemento 3, elemento 2, elemento 2, elemento complementario debe ser, contrastante, 1, elemento 3, elemento 1, elemento 2, elemento 3 desarrollado, elemento 2 desarrollado, elemento 2 variado, con alguna variación, clúster, elemento 2, elemento 3, elemento contrastante, que enlaza con elemento 1 y elemento 3, ¿verdad? O sea, es muy curioso. Y solamente este tipo de práctica o ejercicio constitutivo, solo aparece en este movimiento, dentro de todo el ciclo romático. O sea, es algo interesante que quería compartir con ustedes. La sonata del paradiso tiene una peculiaridad y tiene mucho que ver también, y en esto lleva quizás un estudio que fue, probablemente, bueno, probablemente no fue la primera idea que tuvo con la sonata antes, hacer un estudio intertextual, ver cómo se manifestaba la intertextualidad en estas tres sonatas. Porque hay algo importante que no les comenté, y es que cada movimiento tiene un fragmento extraído de la Divina Comedia, ¿verdad? Entonces, es un fragmento que nos ayuda a contextualizar en qué pasaje de la Divina Comedia se inspira ese movimiento, cada movimiento. La sonata del paradiso, sobre todo el segundo movimiento, tiene, es casi que un canto ceremonial, ¿verdad? Se puede decir que, hasta ahora en el licencia, el canto regoriano, que tiene que ver también con el cuarto de los haikus, de los haikus parateanos, hay mucho movimiento también modal dentro de la construcción de ese movimiento, y es un aspecto distintivo dentro del ciclo de Andrés. Como conclusiones a este análisis comparativo, podemos decir que la estructura de cada una de las sonatas presenta una construcción propia sin aferrarse a un esquema preexistente. Incluso tampoco tiene nada que ver con la construcción gramatical que utilizó Dante para escribir la Divina Comedia. Tampoco hay una relación en ese sentido, en esa estructura. Los movimientos centrales, sin embargo, los movimientos centrales de cada una de las sonatas ofrecen un contraste en tiempo y carácter. Eso sí era muy típico, usual, en las sonatas. Cuando tenían tres movimientos, por lo general, el primer y el tercero eran más rápidos, tenían un carácter más primo, y el segundo era más calvo. En este caso, sí se corresponde con las tres sonatas notestas. La sonata del Inferno es la más conservadora en cuanto a la complejidad estructural por cuanto a sus movimientos extremos, como lo vimos en el gráfico, presentan en grosso modo un esquema A-de-A. Esos movimientos extremos. Esto en cuanto a estructura. Son tres conclusiones puntuales. Y en cuanto a los elementos distintivos de su estética creadora, la sonata del Paraíso es la única que presenta el uso de las técnicas extendidas, práctica que ha sido recurrente en la obra del compositor durante los últimos cinco años. Aparecen en obras de cámara, aparecen en obras orquestales, sinfónico-mural, no solamente en repertorio y pianístico, pero digamos que estos elementos han sido usados por el compositor más durante los últimos cinco años. La sonata del Paraíso es la única que no presenta el uso del clúster y trémoro, algo interesante. Como vemos en la unidad que utiliza técnicas extendidas, es la única que no utiliza ni el clúster ni el trémoro. Las disposiciones acortables en intervalos de cuarta y quinta comportan por una segunda menor, intermedia o mayor, son más frecuentes y explícitas en las dos primeras sonatas. Un poco lo que hablábamos, esta tercera sonata tiene hilos un poco más modales, es como más, el segundo movimiento es un poco ceremonial, pero tiene otro carácter, no tan antesco, como a veces decimos, o diabólico. Las tres sonatas antescas presentan, sin embargo, pasajes cromáticos, construcción melódica, mediante intervalos de cuarta aumentada, quinta disminuida, pasajes repetidos tres veces, de forma consecutiva, y giro melódico de bordadura, y el ritmo del serencocheado, porque ya son estos elementos los que sí son comunes en toda la sonata. Y bueno, la sonata del inferno es la única que no presenta el uso de la nota repetida al bíblico. Entonces, como les decía anteriormente, y cuando comentaba un poco los textos de varios investigadores que quise compartir con ustedes, analizar el estilo musical de un compositor es una empresa compleja, lleva todo un proceso de comprensión y aprehensión con las intermedias de su estética, de su discurso, y de comprender, como es el caso del compositor, tener una visión, como les decía, holística de su pensamiento como un ser humano. Entonces, quería compartir con ustedes, no me voy a extender mucho, algunos movimientos de este ciclo para que, más allá de todo lo que hemos hablado y que les he amplificado algunos de estos elementos, para que puedan escuchar. No voy a tocar sonatas completas, pero quería compartir algunas con ustedes. Voy a ejecutar el segundo movimiento de la sonata del computatorio, en la segunda sonata del ciclo, del ciclo, el texto que aparece en el calzado de este movimiento dice, pertenece al campo primero del computatorio. Dice, Por surcar mejor agua alza las velas, ahora la navesilla del ingenio que un mar cantó el abandono. Es una traducción al castellano, ¿verdad? Tienen que ver básicamente con la salida del arte y su maestro de camino hacia el... ¿Perdón? Inglido. Inglido, sí, perdón. Hacia el computatorio. Entonces, están como en el mar, entonces, estos hilos probáticos del inicio, lo que quieren semejar es como el movimiento de la sonata. ¿Perdón? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.